Mi primer amor, qué bendición tenerte aún en mi vida Si no estuviera yo no sé qué haría Seguro no habría quien me entendiera como tú Eres mi primer amor, es que le ha dado pie a mi corazón Por una sonrisa, pierna acaricia, me tocas el alma Se me acaba el hielo con verme y reflejo el dulce mirada Eres mi primer amor, que me perdona todo sin guardarme mejor Con brazos abiertos, medidas abiertos y ando a la medida Sin poner condiciones me entregas tu amor, sin ver exclusiva Y aunque sabes ocuparte mi amor, la alegría se te llena en los ojos Tal vez que alguien te hace feliz Y aunque sabes ocuparte mi amor, esperas a él cuando merece Y a veces te olvido de ti Mi primer amor, qué bendición tenerte aún en mi vida Si no estuviera yo no sé qué haría Pero yo no habría que me entendiera como tú Mi primer amor, yo comparto con alguien mis sueños No sé nunca de cuánto te quiero Y yo te llevo dentro, dentro de mi corazón Mi primer amor, tu amor así no sepa de callar Yo te llevo dentro, pero cuánto te amo y te quiero Mamá Mamá, gracias por darle la vida y el ser de mi corazón No tengo por qué pagar el lugar que me guarda Quiero que sepas que aunque en la vida existan tantos amores Tú siempre serás mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor La alegría se te llena en los ojos Tal vez ya que me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Te espérate cuando pareces Y a veces te olvido de ti Mi primer amor, qué bendición tenerte aún en mi vida Si no estuviera yo no sé qué haría Pero yo no habría que me entendiera como tú Mi primer amor, aunque comparto con alguien mis sueños Pero yo nunca ve cuánto te quiero Dice que mi amor entero Dentro de mi corazón Mi primer amor, mi amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero Mamá Mamá Mamá